¿Sabías que existen otras alternativas para que tengas ingresos económicos creando tu propia empresa y sin necesidad de emplearte? Pues en el SEDA te invitamos a modelar tu idea de negocio bajo indicadores claves de éxito como mercado objetivo, productos mínimos viables, validación de mercado y escalabilidad. El SEDA te acompaña a encontrar fuentes de financiamiento para que formalices y pongas en marcha tu empresa. Si los pasos de SEDA exitosos es momento de fortalecer tu empresa y acelerar tu crecimiento. Así implementas las ventas y generas empleo. Si eres aprendiz virtual no olvides consultar www.fondoemprender.com Porque lo virtual también es real. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.